Bienvenida, ella es la vicepresidenta directora de la funeraria El Camino. Es la encargada de todos los asuntos funerarios de Niyue. Ella invierte a todos los energías, y que la última vez que ella ha creado una soberanía de Chile, y la próxima vez que ella ha creado una soberanía de Chile. Y la próxima vez que ella ha creado una soberanía de Chile. ¡Gracias por ver el video!